Cada vez que cierro los ojos, lo que veo es cuando él me entra el cuchillo. Así se expresa Betania Tejeda, quien ha visto desvanecer sus sueños de trabajar como doméstica para sacar adelante a sus cuatro hijos, tras haber recibido una estocada en el cuello que casi le cegó la vida. Él siempre me ha nacido, me va a matar, me va a el tiempo. La madre de Tejeda narra las condiciones en las que encontró a su hija el pasado 13 de junio cuando el padre de sus hijos la agredió hasta dejarla en estado de gravedad. Cuando yo me levanté, ella estaba bañada en sangre. Me dijo, mami, nada más lo único que me pudo decir fue, mami me mató y yo abracé a mi hija. Justo aquí en la sala de esta vivienda fue donde cayó Betania Tejeda, tras recibir la herida que le propinó en el cuello su expareja, de quien llevaba aproximadamente un año separada. Aunque la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Nelson Ortiz, a quien señalan como el agresor, Tejeda reitera que teme por su vida. Un día se mandó una carta diciendo que ella se le dio lo que ella quería. Ella se puso a leerla y ese día tuvimos que llevarla a la médica porque se puso nerviosa. Una crisis de nervios y se puso a mi madre. La preocupación de esta familia se agudiza, ya que residen en una casa prestada que desde hace meses deben abandonar, además de que carecen de recursos económicos para sostener a sus hijos. Necesitamos manos, amigas, que nos ayuden en la operación de ellas. A nivel de justicia, justicia para él. Que no lo suelten porque ella no duerme. Y yo sé que si algún día lo sueltan, él va a querer venir a rematarme y yo no quiero eso. Si usted desea colaborar, puede comunicarse con Javi Solano al teléfono 829-766-3694. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.